Hola, amigas, amigos, señoras y señores, pues ahora resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dirige Reyes Rodríguez Mondragón, después de aquel problema que tuvieron interno, mantiene ese tribunal, mantiene, quiere sostener hasta cuando le sea posible a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba Vianelo. Obviamente esto no es posible porque la Constitución está bien clara en cuanto a los tiempos que le corresponden a cada uno. Sin embargo, las funciones del Tribunal, perdón, del Comité Técnico de Evaluación para elegir a cuatro consejeros que se incorporan este año 2023 al Instituto Nacional Electoral, pues tienen detenidas las acciones de este comité porque fue una decisión del Tribunal Electoral. Invaden las facultades del Poder Legislativo, en este caso de la Cámara de Diputados. El procedimiento o el proceso para elegir nuevos integrantes del Consejo General del INE es una facultad constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Esto lo sabe, por supuesto, Ignacio Mier Velasco. Sin embargo, creo que buscan el tiempo a como dé lugar de tal forma de que pueda generarse más tiempo de que ellos puedan maniobrar con los perfiles que buscan. Es necesario escuchar a diputadas y diputados porque a ellos les compete, a ellos les faculta la Constitución para hacer los cambios y formar el Comité Técnico de Evaluación. Mire lo que dice el diputado Ignacio Mier Velasco. Quedan suspenso los caminos que podrían tomar la revocación, la renovación de consejeros del INE, es decir, lo dejaron en suspenso por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ignacio Mier señaló que la Cámara de Diputados acatará la sentencia del Tribunal Electoral, aunque no descartó la posibilidad de que esto se trate de una intromisión al Poder Legislativo y en eso están checando los asesores jurídicos de la Cámara de Diputados para que no haya ninguna violación ni intromisión del Tribunal Electoral al Poder Ejecutivo, en este caso al Poder Legislativo. Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló las vías que se podrían tomar en San Lázaro en relación a la sentencia promovida por el Tribunal Electoral contra la designación del Comité Técnico de Evaluación que definirá los próximos consejeros electorales. Ese comité se forma con tres integrantes de la Junta de Coordinación Política, nombrados por ellos, se nombran dos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos del INAI. A través de una conferencia de prensa convocada el lunes 2 de enero, el también líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que como la sentencia fue dirigida al Pleno, fue dirigida al Pleno de la Cámara de Diputados, la Jucopo acatará la sentencia, es decir, no pueden hacer nada en estos momentos, en el estricto sentido de que será trabajo del Pleno resolver esto. Por lo pronto quedan suspendidas todas las etapas consideradas tanto en la convocatoria como el proceso de integración del Consejo Técnico de Evaluación, esto porque la sentencia del Tribunal también afecta a la convocatoria para las elecciones de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y también de sus criterios específicos de evaluación. Al tratarse de un tema complicado en materia judicial, donde se deben de contemplar los tiempos legislativos, el Morenista aseguró que este proceso se encuentra subyudis, es decir, se queda en suspenso, pues el Pleno no sesionará hasta el 3 de febrero de este año, ya que desde el 15 de diciembre se entró en el periodo de receso del Poder Legislativo por lo tanto la Cámara de Diputados como el Senado y la República dejaron de operar. En su lugar se encuentra la Comisión Permanente y este organismo no cuenta con los atributos necesarios. Por ello, puntualizó que hasta que inicie el próximo periodo de sesiones, será que el Pleno de la Cámara quedará enterado de la determinación del Tribunal Electoral y actuará en consecuencia. Sin embargo, como líder de la fracción mayoritaria, adelantó que podría haber más de una ruta, para tratar la determinación del Tribunal, pero dijo que para ello se está asesorando jurídicamente. En conclusión, será el Pleno quien lo determine, toda vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, y en tanto queden suspendidas todas las etapas consideradas, tanto como la convocatoria, como el proceso de integración del Comité Técnico de Evaluación. También señaló que no se convocará a un periodo extraordinario de sesiones, esto quiere decir que la Constitución del Comité se apegará al tiempo legislativo ordinario. En ese sentido, aseguró que el tiempo sí da para la convocatoria y selección, para que ocurra en tiempo y forma, pues dicho proceso tarda 46 días como máximo, y la Cámara, una vez que inicie a sesionar, tendrá 58 días para atender el requerimiento. Sin embargo, Mier Velasco no descartó la posibilidad de otra alternativa, una en la que se desconozca el veredicto del Tribunal Electoral, ya que existe la lectura jurídica de que hubo una intromisión entre poderes. Pues es una facultad, le decía usted, es una facultad exclusiva del Poder Legislativo para hacer esto. Es decir, es una facultad que tiene la Cámara de Diputados para nombrar al Comité Técnico de Evaluación. Bueno, consideramos que el Tribunal Electoral hizo acciones que constituyen una violación sistemática a la Constitución y una intromisión al Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados. Por ello, dijo que iniciarán el camino jurídico que permita que se le ponga un límite al Tribunal Electoral y para ello se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos que presentara una ruta jurídica, misma que puede ser desde el amparo directo hasta la controversia constitucional. Pero esto quedará definido la siguiente semana. Finalmente, se recuerda que en la renovación de consejeros electorales, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, bueno, Lorenzo Córdoba, actual presidente del INE, como Ciro Murayama, saldrán del Instituto descentralizado, pues su periodo al interior del Instituto llegó a su fin constitucional y será tiempo de que otros cuatro perfiles ajenos a la política formen parte del INE. O sea, entre líneas, ¿qué le dice? Pues que ellos pretenden mantener a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Saben que constitucionalmente no lo pueden hacer. Esto es algo de lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política. El audio es malo, ¿eh? Todo el mundo es diferente de que la sentencia no está dirigida a la Junta y la Junta no puede asumir como suya una sentencia que está dirigida exclusivamente al Pleno de la Cámara. ¿No ha suspendido totalmente el proceso? Se suspende hasta que el Pleno se pronuncie. ¿Los candidatos o los aspirantes que pensaban venir a partir de la otra semana? No se publicará hasta en tanto. Y lo que he venido sosteniendo es ya la apreciación no del presidente de la Junta de Coordinación Política, del coordinador de Morena. Es algo que ya no tenemos nosotros previsto. Que se iban a aparecer los duendes que privilegian los intereses sobre los interesados en que tengamos una democracia plena en México. Las resoluciones del tribunal son inatacables, diputado. ¿Cómo van a presentar entonces alguna acción o controversia contra esto? Por la invasión. La invasión de funciones. O sea, eso parecería una contradicción. Que lo es, vamos a acatarla, aun cuando tenemos la ruta jurídica porque están invadiendo atribuciones que le corresponden exclusivamente a la Cámara de Diputados. Y en el fondo usted compartía esta decisión de los magistrados de abrir un procedimiento especial para el presidente del INE, establecer en las listas la paridad de género. ¿Usted compartió eso o está en contra? Miren, yo creo que eso ya es establecido de manera precisa en la Constitución, que era redundante. Yo creo que se prestaron, y lo vuelvo a repetir, acciones ajenas a la impartición de justicia del tribunal. Pero esa es mi apreciación personal. que este tipo de acciones tienen como una finalidad específica invadir la competencia jurídica de la Cámara de Diputados. En el fondo, pues es evidente que quisieran, desde luego, mantener ahí a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pero constitucionalmente eso no se puede. O sea, si nos vamos a los términos jurídicos, constitucionales, por más que quieran retardar esto, no se puede. La Junta de Coordinación Política tiene tres nombramientos. Es decir, la Cámara de Diputados. Nombra a tres integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Bueno, luego, el INAI también aporta a otros dos, y otros dos los aporta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En tanto esto pasa, desde luego que tiene una finalidad. Si no, no se entendería. Las elecciones en Coahuila y el Estado de México, que son las que vienen este año, ponen en foco la violencia contra políticos y candidatos. Esto tampoco es nuevo, ni tampoco es nada extraordinario, si consideramos que los nombramientos o lo que son las encuestas de salida, las mediciones en la intención del voto, no le favorecen al PRIAN. Y los dos estados que se gobiernan actualmente, el Estado de México y Coahuila, están en manos del PRI. Es cierto. Se eligen gobernador y diputados. En caso del Estado de Coahuila, también las campañas electorales ya prácticamente están a la vuelta de la esquina. Morena tendrá algunos asuntos que atender. En esta nota de Pablo Ferri, del periódico El País, dicen que se puede caracterizar por la violencia. No, mire, lo que hay es un hartazgo de lo que ha sido el PRIAN acá en Coahuila y de lo que es el PRIAN en el Estado de México. No tienen la menor posibilidad de obtener un triunfo electoral. Claro que, pues a la hora buena, porque luego son mediciones, eso, mediciones, opiniones, sondeos de opinión, pero el gran sondeo de opinión, la gran encuesta, es cuando se realizan las elecciones. Así es que, al que tiene usted arriba en pantalla, no puede detenerse el presidente del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces, no puede aunque quiera sostener ahí a Ciro y a Lencho porque su tiempo ha terminado. Quieren retardar lo más posible para negociar, porque eso es lo que buscan, con ciertas sesiones. Están fuera del alcance porque no hay concertaciones, incluso si al final de cuentas no hay, pues, consejeros que se acomoden al PRIAN y que se acomoden a Morena porque eso es lo que proponen. Entonces, si no hay acuerdo en las dos terceras partes, que sería el procedimiento a la hora de elegir, se va a una tómbola. Una tómbola que tendría en sus manos el máximo tribunal del país, que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así se elegirían, mediante la tómbola, a los cuatro integrantes del Consejo General del INE. Pero bajo ninguna circunstancia podrían quedarse Lencho y Ciro. Que, obvio, brincos dieran, hasta quisieran que una reforma para que los puedan dejar ahí. Y los mismos tribunistas quisieran eso. Sin embargo, ha salido Ignacio Mier Velasco, como debe ser, como presidente de la Junta de Coordinación Política, como líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, la mayoría, mayoría simple, pero mayoría al fin, para establecer que hay una serie de factores que el Tribunal Electoral ha considerado y que es, desde el punto de vista legislativo, es una intromisión de poderes, considerando que el tribunal pues sería parte del Poder Judicial. No es un poder inatacable, eso también los reporteros no están en lo correcto, porque si hay violaciones a la Constitución, todo acto en el que se violente la Constitución Política del país, por supuesto lo tiene que dirimir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora tiene nueva presidenta y pues serán quizás los primeros tiros que tenga que atorar, que tenga que atender respecto a una situación que está subjudic, como dicen. Es el término jurídico, en suspenso. Pero esto no va a tardar mucho. Esto no puede tardar mucho porque el tribunal tampoco tiene mega atribuciones. Tienen atribuciones, pero también tienen que respetar la Constitución y la Constitución es bien clara en ese sentido. Quienes eligen al Comité Técnico de Evaluación, a los integrantes del Consejo General del INE, es la Cámara de Diputados. ¡Tras! Así de claro es. Amigas, amigos, estaremos al pendiente y yo les llevo más información. ¿Le parece? Nos vemos.